hola chicos como están estamos acá en un nuevo vídeo para el canal conmigo si con Nahuel jugando a un juego de free si de free y bueno y este juego que tiene obviamente de todo tiene fútbol las personas y bueno está willy rex si lo has guardado yo voy a ser el negro yo soy el de la derecha me come mucha poleta yo soy el de la derecha pero me mire porque ya estamos haciendo un salto inesperado que esto no afecta a los no 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 sabies cual era yo claro granada granada pati 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 al agua par salimos volvemos no colazo no 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 min si ин Te muro el ladrillo, nada duro Uy, 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 uy Y ahí ya queda... Uy Ooooooh Ahí queda... Uah, este... Pagar yo Esto... Y así hemos empezado No, 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 no Y así hemos empezado Bueno, ¿y qué hacemos? ¿Revancha? Pues obviamente Pues obviamente ¿Qué? Sí, sí ¿El mismo personaje? No, 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 no Bueno, me voy a cambiar No quiero ser negro Quiero ser... Que tiene en la cara el violador No, 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 no ¡A ver, dale, dale, dale! ¡A ver, dale, dale! ¡Dame! ¡Dame! ¡No! ¡Uf! ¡Vamos! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! Me empezaron bien para el culo A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver Una pared de piedra Un beso de piedra Fida Tienes vida Me encanta la canción Como odio mi vida A ver Me doblé al arco Vamos, 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 vamos La pared, la pared, la pared La pared de madera Madera de roble Ale, ale No Por puto No Ya la cagaste Ya la cagamos Ya, ya está No, encima hay una gallina O sea, sería el colmo que ahora Me hiciste un gol, me hiciste un gol Bueno Ya no se puede matar Vamos a seguir con esta pelota Ay, ay, ay Vamos a tener que jugar de vuelta No, no, pero no lo saqué No lo saqué No, pero te gané Así que técnicamente No hay más revancha Te gané Te hemos jugado Pero te gané No me ibas a dar que vas a esperar 29 minutos Sí, porque voy a hablar de paso Porque obviamente me ibas a meter 3 goles en 30 segundos No, no No Ay, no se muero Y bueno chicos Si les gustó este video Tan mierda Si Un video tan mierda Como este ¿Por qué se muero? ¿Una tercera partida? Si Dale, dale, dale Si van dos minutos recién este juego Dos minutos nomás Un minuto por juego Dale Dos minutos por juego Bueno, no importa, dale Nosotros mismos Dale 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 Claro porque la parte anterior se muño Y bueno Y empezamos siendo bols Si Dale 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 No No Siempre me pasa lo mismo Siempre me pasa lo mismo A ver, a ver, a ver ¡Olé! ¡Olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Qué sigue, qué sigue! ¡No! ¡No! ¡Que sin pegarle ya sale disparado! Esto es un cañón ¡Oh! Encima Este todo está en mi control En mi control ¡Eh! 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 ¡No, no! ¡Ah! ¡Ya está! ¡Ya estuvo, ya estuvo! Bueno, hay que estar estos segundos que nos quedan Con esta pelotita ¡Tenés que estar atento! ¡No, güey! ¡Alante! ¡Ahí va! ¡No! ¡No! ¡Juntos! ¡Jajaja! ¡6 a 1! ¡6 a 1! ¡Jajaja! ¿Y dónde metió la otra? ¡Y me metió yo solo! ¡Jajaja! Y bueno, chicos Eso fue todo Saluda a Bobby ¡Shh! ¡Hola! ¡Muere! ¡No! Bueno Y bueno, chicos ¡Y bueno, chicos! ¡Eso fue todo! ¡Puto Bobby! ¡Venga! 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 Y bueno, chicos Eso fue todo el video de hoy Si quieren ¡Ay! ¡No! Dejenos en los comentarios Si quieren que sigamos jugando A... A Juego de Freeb A Juego de Freeb Estos juegos de mierda Que hay de Freeb En serio ¡Mierda así literal! Y bueno, chicos Denle like Suscríbanse Dejenos en los comentarios Ya saben Si quieren que sigamos subiendo Esta mierda Bueno Vayan en la descripción Que va a estar el canal De Nawe ¡Mío, mío, mío! Y compartan si quieren ¿No? Y bueno, chicos Eso fue todo el video de hoy ¡Chau! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!